Música Comentarles que estamos trabajando en el mantenimiento de espacios deportivos, como ustedes pueden ver el día de hoy, el alcalde en San Jorge Salón del Palacio llevó a cabo lo que es la noticia de que se hizo un cambio en el piso de la alberca del Parque Guadiana que hace algunos años no se tenía y a su vez también estamos rehabilitando los baños que son la parte de abajo de la misma alberca que contaremos con agua caliente que a la fecha no se contaba tan bien. Entonces, estamos aprovechando este tiempo para rehabilitar algunos espacios deportivos, como lo mencioné el día de hoy, en alberca del Parque Guadiana. Decirle que también estamos realizando algunas transmisiones en vivo de diferentes actividades deportivas recreativas, como lo comentaba nuestra directora de Pati, que decía que el deporte era importante cuando en su momento la gente no tiene que salir de sus casas, por ello estamos realizando videos en vivo, algunos videos que se graban también en diferentes ramas deportivas, puedo mencionarlo así, como ejercicios funcionales, activaciones físicas, también ya llevamos a cabo un video de yoga, estaremos llevando el día de hoy actividades recreativas y deportivas entre padres e hijos, pues para que podamos realizar estas actividades dentro de casa. Decirle también, invitar a la ciudadanía que nos está viendo, que son gimnasios privados, algunas ligas privadas, que se sumen a esta causa. Aquí es un tema de salud, es un tema importante. El fin de semana ha pasado unos campos de la Florida, que es un espacio privado, sin mencionarlo, abrieron para que la gente pudiese asistir. Decirles que cierren estos espacios, que se solidaricen, que tengan una conciencia ciudadana para que ellos, pues también se sumen a esta causa y la gente pueda resguardarse dentro de sus casas y no tengan ese riesgo de poder ser, pues infectados con este virus. Bueno, damos lectura a las… Sí, claro. …de los medios de comunicación. Hasta el momento de esta administración, ¿cuántas unidades deportivas han podido rescatar? ¿Cuáles son? ¿Y en qué condiciones se encuentran en el resto de la… Sí, mira, comentarte que en un principio, cuando se tomó la… en este gobierno, se detenía el 60 por ciento de los espacios abandonados, comentarte que el 40 por ciento está en buenas condiciones. Sí, comentarte también que Unidad Deportiva Benito Juárez ya se le metió alguna mano, podemos mencionarlo así, el Costurero, Constitución, el Parque, la misma alberca, el Parque Guadiana, la Alacrán, Valle Verde, que son algunas unidades que puedo mencionarles son alrededor de 22 unidades. Comentarles también que nuestro alcalde, Néstor Jorge Salón del Palacio, dio a conocer que viene un paquete de 10 unidades deportivas este año, como podemos ver la Unidad Deportiva Benito Juárez, la Unidad Deportiva Loma Bonita, el Saltito, que son algunas de ellas, la Plaza Nahuac, que se estará dando las mejoras para que este año la gente pueda rehabilitar y sobre todo pueda ocupar estos espacios deportivos, en las cuales también se incluyen la Unidad Deportiva Villas del Guadiana 6 y la nueva unidad que se está realizando, que es la del Nuevo Durango 2. Podemos comentarte que es un trabajo en conjunto entre el Gobierno Municipal, a su vez con el Gobierno del Estado. Por ello, estamos muy contentos. Ya el próximo mes iniciamos con la rehabilitación de la Unidad Deportiva Benito Juárez, en su tema de la cancha de fútbol, que a final de cuentas, estas unidades deportivas deben de ser funcionales por la administración que la está llevando a cabo. Decirte que también estamos trabajando ya con las convocatorias para dar a conocer a algunas personas que serán a cargo de estas unidades. Ya también en redes sociales lo daremos a conocer para que estén al pendiente las personas que nos están viendo, de que próximamente saldrá esta convocatoria para la administración de unidades deportivas, cubriendo ciertos perfiles en base a la Gaceta Municipal Deporte, que el día de diciembre se dé a conocer por parte de los regidores. Ahora solicitan, si nos pueden escribir con más detalle, qué trabajos se realizan en la alberca olímpica, cuánto es la inversión y cuánto tardará en concluir esta semana. Sí, mira, se cambió el piso, el piso de la alberca olímpica fue un costo de 35 mil pesos lo que se llevó a cabo. Estamos trabajando sobre los otros baños, como lo mencioné, estamos alrededor de un mes en lo que se llevará a cabo para la rehabilitación de este tema, sobre todo enfocado en el agua caliente. También nos llevará, como les menciono, pues es una alberca ya de 80 años, nos llevará más tiempo a arreglar lo que es el piso, el piso y las regaderas de estos mismos baños de la parte posterior, pero les digo, sí en un mes tendremos ya lo que es la rehabilitación de estos baños con agua caliente, que son ya baños ya muy viejos, entonces ese tiene un costo alrededor de 45 mil pesos, pero también la rehabilitación de este piso que les comento son 35 mil pesos. ¿Cuánto tiempo se tardará en concluir estas horas? La obra de los baños ya quedó concluida en la parte de arriba, en la parte de abajo alrededor de un mes, dos meses a lo mucho.